Ya resuena ya, vamos a bailar una guarachita sabrosa La hice para ti, que sabrosa está, para que tú puedas gozar No importa que me critiquen, nos tenemos que marchar Ahora que vengan otros que puedan aprovechar Tú eres para mí toda mi ilusión, negro niño del corazón Pero para que puedan aprovechar Para que puedan aprovechar Aprovechame el dinero que estoy buena ya Para que puedan aprovechar Ay, aprovechar esta ruta buena Para que puedan aprovechar No importa que me critiquen, yo me voy ya Para que puedan aprovechar Música Para que puedan aprovechar Para que puedan aprovechar Aprovechame el dinero que estoy buena ya Para que puedan aprovechar Ay, qué buena está esta ruta buena Para que puedan aprovechar No importa que me critiquen, yo me voy ya Para que puedan aprovechar Música 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 Música